Con amor para todo el Ecuador Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarte más Y ahora solo queda tu retrato que me consuela tan solo a mí Y el recuerdo vivo yo esperándote mi amor no me dejes morir Siga bailando ¿Dónde estará mi chorita? Hace tiempo que ando buscando a mi amada, a mi amada De mi casa se fue una mañana y no sé nada, y no sé nada Unos dicen que la vieron ir a la capital que será de mí Pobrecita mi cholita va, ella va a sufrir y yo voy a morir Si, si la ven, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Si, si la ven, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Si, si la ven, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Si, si la ven, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Si, si la ven, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Si, si la ven, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Si, si la ven, díganle que la quiero ver